En el monólogo del día, yo quisiera, no quisiera, quiero más bien, y lo voy a hacer, voy a platicar sobre el, este, pues este periodismo tan chavacano, pues no, que no me canso de estar señalando y exhibiendo cuando hay documentos o evidencia para exhibir, pero hoy, bueno, desde el día de ayer o de los domingos de la noche, pues son algunos medios, ¿no?, que han cubierto la gran, el gran suceso de la apertura, reapertura de la frontera con Estados Unidos, algo así parece como cuando cayó el muro de Berlín, una cosa así me parece, ¿no?, la, la, digo, me parece la cobertura que le han dado, la magnificación que han intentado darle, este, pero bueno, hay quienes en las redes sociales, pues hasta se están burlando de esto, ¿no?, y han sacado algunos, este, algunas publicaciones, pues muy ingeniosas, ¿no?, burlándose de esta parafernaria, de esta superficialidad de periodismo, en, en, este, querer, este, pues crear toda una, una percepción de que es un gran suceso, no jodan, para nosotros, ¿cuál gran suceso?, ¿cuánto es el porcentaje de mexicanos que cruzan la frontera con Estados Unidos? Sí, que es que hay muchos, todo mundo tiene algún pariente por allá, algún amigo, algún conocido, ok, bueno, pero ellos también pueden venir, incluso la, la frontera no se cerró para los estadounidenses, los estadounidenses pasaban como, Pedro, por su casa, pero eso sí, aquí los, los apestaditos de los mexicanos, este, nos cierran la frontera, aún y cuando había mucho más contagios y mucho más muertes en Estados Unidos que, que, que acá, en, en México, ¿no?, este, eh, pues resulta que nos cierran, y es un gran, eh, una gran lástima, qué bárbaro, qué tristeza, qué pérdidas de esas tiendas que han cerrado en el Tucson Mall, en el Park Place de Tucson, las tiendas estas acá, que están en la, en la, en el centro, acá en la calle, no recuerdo cómo se llama en la calle, está de, de, donde está todo el comercio acá en, en Nogales, este, hijo, la que, que, que va, pues bueno, pues ellos se los buscaron, ¿no?, ellos son los que cerraron la, la frontera, y a nosotros, qué chingados, qué tenemos que ver con eso, el, 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 este, y yo insisto, ¿no?, el, fíjese, cuando aquí en, 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 en Sonora, vamos a centrarnos acá en, en Sonora, eh, están pasando, hay sucesos que, de, 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 muy relevantes y, y eso no, 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 no se cubre, ¿no?, pero, bueno, es parte de ese, de, de, de ganar un chingo de lana, no publicando lo que debería de publicarse, lo que debería de acceder a la información, la gente, la ciudadanía, el pueblo, eh, las verdaderas, este, temas que impactan en nuestra vida cotidiana, de, que impactan de manera trascendente, ¿no?, y que a final de cuentas se termina reflejando en el bolsillo, en el, en el ambiente que se desarrolla en tu entorno, en cuanto a seguridad o inseguridad social, en el bienestar de, de tu vida diaria, ¿no?, este, pues sí, se gana muchísimo dinero, ahí está el libro este buenísimo, de Cerna, este, de, el vendedor de silencio, ¿no?, basado en, en aquel periodista de Nigri, que, pues, guardando silencio ganaba mucha lana, ¿no?, entonces, es algo similar, ¿no?, tantos temas trascendentes que hay, este, que cuestionar, estoy, estaba mencionando ahorita, eh, lo que se está ahorita llevando a cabo en, en sesión acá en el Congreso del Estado, temas relevantes, y bueno, pero andan unos allá, pues, viendo a ver quién chingado se va a comer la primera hamburguesa, eh, de In-N-Out, el primer, este, mexicano que haya cruzado y que sea el primero a comer, imagínense ese tipo de cosas, ¿no?, este, bueno, por supuesto que estoy, estoy haciendo una sátira, pero eso es solamente lo que les falta, ¿no?, recorrer las calles de Tucson y ver, vean cómo está, este, miren aquí si no hay baches, miren aquí, muy bonito, esa pinche mente colonizada de, de un, ¿qué les gusta?, 20, de 10 por ciento que, que cruce la línea de los honorenses a, a Estados Unidos, bueno, 20 por ciento, vamos a dejarlo, ¿no?, ese, ese gran, esa gran burbujita, esos suspiros de, de, del anglosajanismo, este, la, no, no, es que no, no, de veras no puedo con eso, y, y bueno, y todo esto, insisto, para hacerse majes, para hacerse güeyes, y no tocar los, eh, temas relevantes, ¿no?, en, en, en esto, y, y, y creo que se encontró muy bien la fórmula, ¿no?, de este tipo de periodismo, eh, para ganar, eh, buen dinero, mucho, y, y créanmelo, créanmelo, que ganan muchísimo dinero, este, publicando ese tipo de pendejadas, ¿eh?, porque dejan de publicar lo que, insisto, verdaderamente es trascendente para la ciudadanía, para toda una sociedad, y, 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 y de esta manera, este, bueno, es como, eh, los medios están navegando, y se va muchísimo dinero, muchísimo dinero de, de nosotros mismos, del erario, en mantener a esta pinche bola de sangre, no, esta bola de estafadores, porque son unos estafadores, este, este, este tipo de periodismo, ¿no?, tratar de, de aventar estas, eh, cortinas de humo, tratar de, de distraer, eh, al, al, a la ciudadanía, de ocultar información, eh, es una estafa, es una verdadera estafa, y es un, debería de catalogarse como un delito, pero bueno, ahí están, este, nosotros vamos a seguir aquí, este, tratando de llevarles a ustedes, a que tengan el acceso a la información, este, que es verdaderamente importante, trascendente para, para todos nosotros, para la toma de decisiones como ciudadanos, pero bueno, a calle Morley, me dicen acá, eh, Bernardo Muñoz, muchas gracias, la, la calle Morley de, de Nogales, donde está, pues, el viejo comercio, ¿no?, este, porque luego ya para allá, para Mariposa, pues, ya han abierto, este, otro tipo de, de comercio, más fifí, dirían, diría el presidente, ¿no? Bueno, pues, eh, eh, así las cosas, así las cosas, el periodismo chabacano, el periodismo de Rimmel, la casa honorense, eh, está en Arizona, o está acá en la línea en Nogales, eh, transmitiendo el gran suceso de cómo vuelven a pasar los mexicanos, este, eh, y cómo hacer esas cosas, qué, qué manera tan colonizada, ¿no?, nuestra, yo no niego que para algunos, algún sector, pero que es muy pequeño, este, eh, pues vive, vive, este, de, de la frontera, eh, pero bueno, este, está bien, dar la nota y, ¿sabe?, la frontera, no sé, dar datos, más datos, este, eh, sobre, eh, económicos, ¿no?, y, y, y la cuestión del impacto bicultural que esto conlleva, pero en exceso, el, 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 el irse y estar transmitiendo y llenar las páginas de internet, los, los periódicos o los programas de noticias con, con este, con el suceso este de, 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 de que ya se abre la frontera y estar transmitiendo desde ahí en vivo, híjola, cuánto pinche tema por analizar, por exhibir que está pasando acá en Sonora como para estar viendo quién chingado fue a Walmart, aquí, Marta, La Rosa, este, que es lo que salen, ¿eh?, ahí en lo, a la cine en auto, las hamburguesas, no sé qué, híjola, qué, bueno, en fin, y lamentablemente muchos de ellos tienen un alto rating, ¿no?, lo cual también demuestra la superficialidad en la que está inmerso un cierto sector de, de, de los sonorenses, así las cosas, ni modo, en esta sociedad vivimos y en esta sociedad, bueno, hay que seguir jodiendo por tratar de, de ser un poco más profundos en nuestra vida cotidiana, bueno, hay que seguir aportando. Esto es en la radio con Aarón Tapia, regresamos, vamos a una pausa y, este, nos enlazaremos vía telefónica con Mario Campa, que nos va a platicar sobre la caída de Santiago Nieto. Bueno, regresamos en tres minutos, vamos a una rolada.